Padres que me oyen no marquen a sus hijos, cuidado como le habla usted a sus hijos, cuidado con lo que le dice, porque hay palabras que son como golpes de espada, que la decimos en un minuto, pero pueden tardar años en sanar. Cuando tú has vivido algo amargo no hagas que tus hijos pasen por lo mismo, conviértete en el defensor de ellos, lo que tú viviste tus hijos no lo tienen que vivir, lo que te hirió a ti no lo tiene que herir a ellos, lo que te marcó no lo tiene que marcar a ellos. Hoy vengo a profetizar vida sobre tus hijos en el nombre de Jesús, hoy vengo a decretar aquí por la palabra del Espíritu Santo de Dios que tus hijos serán llenos de vida, llenos de luz, llenos de respuesta, de gloria de Dios en cada lugar donde se muevan en el nombre de Jesús.